¿Seguro? Vamos a probar para ver quién baila mejor, pues. Si ustedes o yo. ¿Quién baila mejor, ustedes o yo? A la una. Un, 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 dos, tres, pa' bebé, dale, música. Eso es seguro, toro con Maduro, carta y futuro, y el pueblo mata con Maduro, eso es seguro. Diga lo que diga, mata la victoria siempre, porque está Venezuela, que Maduro va de frente, y consiente que la revolución acaba el rato, que el pueblo en Venezuela está luchando, por levantar la cara y seguir hacia adelante, para trabajar con fuerza en esta tierra, para brillar, para seguir con las misiones, el planchapa juvenil, y el cáncer de la patria, para aún mejor vivir, con los CLAC, la UDH, y todo junto, a Somos Venezuela, el tupu ser en conjunto, a nuestro presidente, que no prevé, viejo Mario, el protector del pueblo, que es chavito y solidario, ustedes. Todo con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo mata con Maduro, eso es seguro, todo con Maduro. Ajá. Me ganaron. ¿Quién ganó? No, 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 no Gracias por ver el video.